Una de las mayores estrategias de Washington para alcanzar su hegemonía fue convertir al dólar en la principal moneda de reserva y factor de cambio en el comercio internacional. Es así como durante 80 años la economía de las naciones ha dependido de los vaivenes de esta divisa, siendo víctima de sus manipulaciones. Para lograrlo, el imperio destruye naciones y elimina a todo aquel que se le resiste. No obstante, las cosas han cambiado, y el mundo muestra otro panorama en el que surgen nuevos y poderosos adversarios liderados por China y Rusia, que se deshacen del dólar utilizando sus propias monedas en el intercambio comercial. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El control de Washington sobre la economía mundial se viene debilitando gracias a la presencia de nuevos y poderosos actores. En tal sentido, China y Rusia han prescindido del uso del dólar en sus intercambios comerciales. Por otra parte, cada vez es mayor el número de países que siguen su ejemplo haciendo frente al poder imperial. Según comentó George Sinoviev, director del primer departamento asiático de la Cancillería rusa, la participación de la divisa imperial en las transacciones entre China y Rusia ha caído a mínimos históricos, añadiendo que la desdolarización del comercio entre ambos países está prácticamente completada y avanza en los intercambios con otras naciones. En tal sentido, el funcionario resaltó que a principios del 2022 la participación comercial en monedas nacionales rondaba el 25% y hoy está por encima del 80%. Asimismo, el par rublo-juan superó desde hace tiempo al par dólar-rublo en la bolsa de valores de Moscú, reduciendo al mínimo la influencia de la divisa estadounidense en las transacciones financieras. Según Sinoviev, las empresas rusas y chinas se están alejando rápidamente de la órbita del dólar, optando por el rublo y el yuan como formas de pago más confiables. Por otra parte, Moscú y Pekín han desarrollado herramientas que son vitales para facilitar todas las transacciones necesarias a pesar de la inestabilidad política y económica reinante. Dicha situación ha afectado considerablemente a las instituciones financieras internacionales y su capacidad para operar eficientemente. La destolarización viene cobrando interés desde el 2014, fecha en que Washington resolvió sancionar a la Federación Rusa por la reunificación de la península del Mar Negro. Por otra parte, la práctica adoptada por el imperio de imponer sanciones unilaterales contra cualquier país que se atreva a contradecir sus deseos genera incertidumbre en los mercados. Gracias a ello, la destolarización se ha convertido en una tendencia mundial y muchos países han expresado su intención de abandonar el dólar o reducir su uso. Entre estos se encuentran Venezuela, Turquía, Malasia, Pakistán e Indonesia. De igual manera, para el año 2018, la República Islámica de Irán, una de las naciones emergentes, decidió sustituir el dólar por el euro en sus transacciones de comercio exterior, como un esfuerzo por acabar con el reinado de la moneda estadounidense. Esto se hizo en respuesta a un fallo ilegal de un tribunal de Luxemburgo que, a petición de Washington, congeló los activos iraníes en este país. Asimismo, Rusia y la India completaron en el 2022 la creación de un sistema de pagos internacionales para prestar servicio al comercio entre las naciones, ofreciendo una alternativa al SWIFT, controlado por el imperio. El sistema fue instalado en el Banco de la Reserva India y en el banco estatal ruso BEB. De igual manera, Nueva Delhi tiene previsto renunciar a la moneda estadounidense en su comercio con su vecina Sri Lanka. Por lo demás, el Banco Central de Irak anunció a principios de este año que las transacciones comerciales con China se realizarían en yuanes. Al mismo tiempo, Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial y quien le sirvió de soporte al dólar en 1970 al exigir que todas las compras internacionales de subcombustibles fueran honradas en esa divisa, hoy se aleja de ella. En tal sentido, viene trabajando para usar otros medios de pago en su comercio exterior. Lo mismo hacen Emiratos Árabes Unidos, Egipto y algunas naciones de África y Latinoamérica. A este respecto, los Emiratos Árabes, otro importante productor de petróleo, han venido trabajando con la India para impulsar su comercio en las monedas nacionales. Es así como la Indian Oil le compró un millón de barriles de crudo pagando en rupias en lugar de dólares. Mientras tanto, Egipto ratificó un acuerdo con el Banco de Desarrollo de los BRICS con el fin de abrir nuevos mercados agrícolas e industriales, reduciendo la dependencia de la divisa estadounidense. De igual forma, Brasil se mostró decidido a estrechar lazos con China, disminuyendo el papel del dólar en su economía. Es así como en su visita a China, el presidente Lula da Silva firmó 15 acuerdos con el mandatario asiático Xi Jinping por un valor de 10.000 millones de dólares, esto tan solo en inversiones. Por otra parte, China se convirtió en el principal importador de maíz producido por el gigante latinoamericano, desplazando a Europa y a la nación estadounidense. De igual modo, los bancos centrales de Brasil y China firmaron un memorando de entendimiento para mejorar la cooperación en los servicios financieros relacionado con los intercambios comerciales denominados en yuanes. Asimismo, se contempla el uso del yuan digital, cuyo desarrollo se encuentra en una etapa avanzada. En este orden de ideas, la creación de una moneda por parte de los BRICS y la asunción de Dilma Rousseau como presidenta del nuevo Banco de Desarrollo cambiarán el enfoque del dólar como la divisa de las transacciones comerciales. Esto será una alternativa a los préstamos de inversión condicionados por el Banco Mundial y el FMI. Por otra parte, entre el 22 y 24 de agosto de este año se celebró la decimoquinta cumbre de los BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica, teniendo como misión, entre otras, revisar las solicitudes de ingreso a la organización formuladas por 23 países. En este sentido, se integraron al grupo Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía. Quedando para el próximo cónclave futuras anexiones, la membresía de las naciones escogidas entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Esto le da mayor peso a la organización para hacer valer los derechos de sus asociados en el escenario mundial y proyectar el uso de su propia moneda, lo que sería otro revés para el dólar. Por otra parte, Argentina, uno de los nuevos miembros de los BRICS pagó en yuanes con el respaldo de China un vencimiento de 2.700 millones de dólares en su acuerdo con el FMI, protegiendo así sus menguadas reservas. De este modo, la nación austral aumenta su apuesta por el uso de la moneda asiática en las transacciones internacionales. Otro país de América del Sur que incrementa sus nexos con Pekín es la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, su presidente Nicolás Maduro dispensó una visita de negocios a su homólogo Xi Jinping, siendo acompañado por un nutrido número de funcionarios que representan diversas áreas de la economía venezolana. De este modo, se instaló la 17ª sesión de la Comisión Mixta Intergubernamental entre Venezuela y China, con el fin de establecer e impulsar un importante número de acuerdos en materia de energía, petróleo, gas, electricidad, industria, minería, agricultura, infraestructura y turismo, concluyendo con la firma de 31 convenios. Según el mandatario venezolano, se inicia una nueva etapa de mayor nivel con el avance conjunto de ambas naciones, agregando que esta fue la mejor jornada realizada por la Comisión Chino-Venezolana. Por su parte, el presidente de la Comisión, Seng-Sang-Yie, se refirió a la importancia de profundizar la cooperación entre ambas naciones. Venezuela es otro de los países que ha sido blanco de las sanciones unilaterales dispuestas por Washington, por lo que sus autoridades manifiestan la intención de salir de la órbita del dólar. De este modo, las naciones están dispuestas a avanzar hacia un orden monetario que no otorgue la exclusividad del poder del dinero a una élite o nación. En tal sentido, el mundo se encuentra ante el ocaso del orden que lo ha regido en lo económico y político durante décadas. La correlación de fuerzas ha cambiado y la humanidad tiene la posibilidad de dejar atrás la unipolaridad arribando a la multipolaridad. Hoy el imperio ve con asombro que sus 800 bases militares no pueden salvar al dólar. Paradójicamente, las mal llamadas sanciones han precipitado su caída, obligando a las naciones a unirse contra un sistema basado en la hegemonía del más fuerte. Por lo que junto al Che Guevara decimos, la gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. Así que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande